Bienvenidos amigos, Tortillaland, capítulo número 35 Tortillaland, capítulo número 36 ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues estamos reconstruyendo un poquito los pueblos Ahora iremos a ver qué tal va Que Axocer decía que los árboles no estaban ordenados Y los he ordenado, para que no me toquen los cojones Mira ahora, mira ahora Mira el mapa Mira ahora los árboles Tucu, 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 tucu Ordenaditos, para que no me toque los huevos el niño Mira, mira ahora Bueno, es que lo que hizo el cabrón fue cortarlos todos Hizo una puta desgracia aquí y se fue Vale, también han centrado la estatua Portales, estatua Ahí, ya está centrado Que había gente que ayer, no está centrado Mira, pum, lo amarillo no está centrado Pero es que lo amarillo se va afuera, amigo Lo amarillo era solo para poner limitaciones en la construcción Pero lo amarillo se va afuera De hecho, los árboles también están puestos en cierta manera para marcar límites En plan, oye tío, cuidado ¿Y esto que es una polla o qué es esto, tío? Oye, ¿hacemos esta torre, tío? ¡Cállate! Total, no tengo prisa Puedo hacer varios streams, o sea, no tengo ninguna prisa Pero cómo, 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 cómo... Claro, pero dime cómo se hace, cabrón Dime algo No, no, lo voy a hacer No, ya se me ha antojado Es feísimo ¿Que esto es feísimo, cabrón? Hacer el World Trade Center en el Pueblo Verde Ah, pero lo ha hecho un chiquitito este Ah, cobarde, yo lo hago en grande No lo veo imposible O sea, lo veo que va a costar Que estamos hablando de días de construcción Días y días Pero no lo veo imposible Como proyecto O sea, que necesitaríamos un hueco mínimo de 33 por 33 Oye, podemos intentarlo, tío Si vemos que está quedando mal La borramos Le digo a un admin, quítalo todo Podemos intentarlo Igual alguien se anima a ayudar Voy a quitar unos cuantos árboles Yo no sé cuántas veces voy a quitar y poner estos mismos putos árboles, eh Estoy un poquito hasta los cojones, eh Los mismos putos árboles Los he quitado ya 25 veces, tío La torre de los Avengers sería más sencilla Y con el cuartel de los Telefavis bajo la torre No, pero eso ya lo hizo Tannisen Eso ya lo hizo Tannisen en Tortilla 1 No quiero volver a hacer Aparte que a mí me... El World Trade Center es algo que... Oye, tío Es un homenaje, coño Es un homenaje Y puede quedar... Si lo hacemos Puede quedar precioso, la verdad Ojo, en un momento Hemos hecho un huecarro aquí espectacular, eh En un momento Sería mi primera megaconstrucción, la verdad Nunca he hecho algo así La verdad, siempre he hecho cosas pequeñas Y siempre me he cansado Vamos a ver si esta vez aguanto ¿El circo se va? De momento no me molesta La verdad El circo se quitará cuando moleste De momento tampoco... Por eso no lo hemos quitado Porque está en una zona que no molesta tampoco el circo Está ahí tranquilito La verdad Evitaremos quitarlo a no ser que sea necesario Pero ya te digo En esa zona No creo ni que vaya a molestar, eh Reborn Voy a construir el World Trade Center Me tienes que ayudar, eh Me tienes que ayudar Que me he venido muy arriba Y ahora tengo algo de miedo Porque es una construcción muy grande Así que si quieres echar horas en Minecraft Ya tienes cosas que hacer Torres gemelas de una Reborn Voy a empezar por una Por una torre ¿Vale? Porque tú no sabes la faena que tiene esto Voy a empezar por una Si nos vinieramos muy arriba Podemos hacer las dos Pero yo empezaría por una, eh Yo creo que Paul Se va a venir arriba un día de estos, eh Hasta ahora no ha construido nada grande Ha hecho la noria Y poquito más Yo creo que Paul un día de estos Se le va a cruzar el cable Y te va a plantar una sagrada familia, eh He oído sagrada familia Yo creo que Paul Me acaba de enviar un WhatsApp Mira, te lo voy a decir suave, Paul Yo creo que te faltan huevos Ya está ¿M? No, no No te lo quiero decir así, Paul Pero yo creo que te faltan huevos Para hacer la sagrada familia Ya está No tengo nada más que decirte, Paul Yo voy a tener una torre gemela Y tú una noria ¿Ah? Bueno, Paul, en fin Los actos hablan por sí solos Si te animas, Paul Te damos los materiales Te lleno cofres de madera Y de lo que pidas Ahí te lo dejo Si tienes huevos, claro Igual el problema es que no los tienes Despídete de los FPS De Pueblo Central Ah, despídete de los FPS Hasta Pueblo Central De verdad, yo te doy todos los materiales Para que hagas la sagrada familia Se está viendo arriba, eh Yo creo que se va a animar, eh Sagrada familia en Minecraft A ver ¿Cómo sería? Paul, tú tienes huevos a construir esto ¿Tú estás seguro? ¿Tú sabes lo que es esto? Lo mío no deja de ser un edificio Con mucho detalle Pero cuadrado, eh La sagrada familia todavía no está terminada Es un proyecto todavía Dios mío, pero qué bonita es, eh Por eso Nah, igual nos hemos pasado, Paul, eh No es que no tengas huevos, Paul Que seguramente los tienes Pero es que yo creo que aquí estamos hablando de cosas O sea, estamos hablando de un tiempo Que yo creo que no te va a dar la serie, eh Creo que nos hemos venido arriba, Paul Es que esto estamos hablando de que igual son Pueden ser meses, eh De construcción Mira, yo te propongo una cosa, Paul ¿Vale? Te propongo una cosa A ver qué te parece Vamos, Paul Con dos cojones Yo te propongo una cosa Seamos honestos Construir esto Con este nivel de detalle Y bien hecho Va a ser complicado Y te va a llevar mucho tiempo Yo lo que te propongo es una cosa Si en Tortilla 2 no lo acabas Prometemos guardar el mapeado Y si volvemos a hacer Tortilla 3 Volvemos a pegar la construcción Tal y como la tenías Vale, le ha gustado el trato a Paul Le ha gustado Eso sí, te damos los materiales, Paul Luego puedes vender el diseño ¿Eso lo sabías? No sé si lo sabéis vosotros Que podéis O sea, se pueden vender diseños de Minecraft Es decir, tú haces una construcción Y luego lo puedes vender Para que lo pongan en servidores y demás Eso es real, ¿eh? Hay construcciones que se compran Oye, pues quiero la Sagrada Familia Entonces tú se la compras a la persona Y te pasan los códigos Para que tú la puedas poner en tu servidor Esto es real, se compra, ¿eh? No, no, se está calentando el pueblo naranja, ¿eh? No, no Hijo ¿Hola? Hola, hijo, ¿cómo estás? ¡Coño! No te veía ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Muy bien Hijo, venía a preguntarte algo Cuéntame ¿De casualidad en tu casa tienes Netflix? Pero, pero, pero ¿para qué? O sea, no entiendo la pregunta, Draco Lo que pasa es que mi padre, el profeta Se fue de vacaciones unos días y se llevó el Wi-Fi O sea, el profeta se ha ido de vacaciones Pero unos días, solamente un par ¿Y no te ha llevado a ti? No, se llevó el Wi-Fi ¿Y qué quieres? Yo si quieres te puedo pasar la contraseña de mi Netflix Traje palomitas Yo creo que sé de alguien que... Espera un momento, ¿vale? Ya está de camino Dame un segundito Voy a pensar un momento en la mente, ¿vale? Dame medio minuto Claro que sí, hijo Voy a mear, amigos Es que me meo encima Voy a hacer el World Trade Center Para vosotros Para el profeta, mi casita Y para ti ¿Y puedo habitar ahí? Te puedo rentar una oficina, si quieres Nah ¿Me vas a poner Netflix? Eh, a ver si viene un momento Es que hay una persona que le gustas ¿Qué te gusta más? ¿Ver Netflix o escuchar Netflix? ¿Cómo escucharlo? No entiendo ¿No entiendes? ¿No? ¿A qué te refieres, Draco? No sé, hijo ¿Cómo que...? Hay gente que escucha Netflix sin verlo ¿Y cómo se hace eso? Dice que... Dice que está aquí, a ver ¿Pero qué le pasa a Draco? ¡Zorman! ¡Zorman! ¿Qué ha pasado, Auro? ¿Estás bien? Estoy mal Sígueme el rollo Aquí está Draco ¿Lo conoces, no? Sí, hola, Draco ¿Qué tal? Buenos días, Zorman ¿Cómo estás? Buenos días Mi día iba muy bien Pero ahora que te veo, mucho mejor Zorman, tú en tu casa tienes Netflix, ¿verdad? Eh, sí, claro Claro que tengo Netflix Ahí va Es que lo que pasa es que el profeta se llevó el Wi-Fi Y no puedo ver Netflix Pues tengo Netflix, HBO, Disney Plus, tengo de todo ¿Tú eres de esos? ¿De esos que tienen Netflix? Claro No, de esos que invitan a escuchar Netflix a los demás Eh, sí, claro Si quieres escuchar Netflix conmigo Bueno, lo escuchamos Eres un cerdo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me has dicho? Cerdo de mierda Pero este tío ¿Por qué me ha dicho cerdo, Auro? Vete al infierno Pero, oye, oye Cuida tu boca, ¿eh? Yo no te he dicho nada A huevo No, a huevo tu padre Ni una más A ver, te cuento, Zorman Es que a mí me ha venido Y me ha dicho Oye, tienes Netflix Podría ir a tu casa Tengo palomitas Y claro Pensaba que me estaba intentando cortejar Me ha dado miedo Y te he llamado a ti Pero por lo visto era una prueba ¿Una prueba? Él no quería ver Netflix Lo que quería saber es si nosotros éramos de esos Te ha dicho mamahuevo, ¿eh? ¿Que me ha llamado mamahuevo? ¿Y de esos? ¿A qué se refiere con de esos? Bueno, que te ha llamado ¿Cómo decirlo? Fresca ¿Fresco? Sí ¿Pero cómo que fresco? Te ha llamado ¿Cómo decirlo? Un tío sueltito Pero si yo no soy sueltito Simplemente tengo Netflix Encima que he sido una persona agradable Y simpática Ofreciéndole Netflix No, no Pues era una prueba Ven, que te cuento un proyecto Te gusta construir, ¿verdad? Sí Oye, no me cae nada bien ese tío El draco ese A mí sí No me lo esperaba A mí que te haya dicho mamahuevo A mí me ha gustado Auron, por Dios Que somos amigos ¿Ves? Dame, por supuesto Yo a ti te quiero mucho ¿Ves este hueco? ¿A que no sabes que vamos a construir aquí Mi amigo Zormanillo? Sorpréndeme World Tri Center Uff ¿Seguro no lo estamos metiendo en un lío O algo así? ¿Por qué? ¿Por hacer un edificio? El World Tri Center Correcto ¿Así no se llamaba las Torres Gemelas? Bueno, sí Es el nombre correcto Sí Pero vamos a hacer una Porque dos es mucho Ah, vale Me parece bien Si es una No es tan Pero por qué os da miedo No entiendo ¿Por qué es decir eso Y le entra miedo a la gente? Porque pueden venir terroristas A Tortilla Y no es plan No, hombre, no Pero aquí La vamos a tener protegida Sí, seguro No va a volver a pasar Por supuesto Le metemos un comando Y la protegemos ¿Sabes? Como si fuera la estatua Que no se pueda destruir Oye, pero la gracia Del World Tri Center Era que eran dos O sea, hacer uno No es un poco raro A ver Roma no se construyó en un día Empezamos por uno Y luego que dices Coño, qué bien me ha quedado Pues hacemos la otra Y después copypaste De modo Dios, copypaste No No sé yo Igual acabo en TikTok Si hago eso, ¿eh? Puede ser Igual me ponen en TikTok, ¿eh? Oye, pero te animas Rebor se anima también Claro, claro, claro Yo me animo ¿Le echas huevos? Claro que le echo huevos A ver Lo único que te voy a decir Es que no voy a empezar hoy Porque hoy voy a terminar Por fin de una puñetera vez Mi laboratorio Lo menos sin presa O sea, esto no es compromiso De que tienes que estar Cuando tengas huecos libres Pues vienes y construyes Por supuesto Me apunto No sé si tienes alguna idea Concreta de cómo hacerlo Te pasaré el vídeo que tengo Hoy voy a hacer la base O sea, lo que es El suelo Y a lo mejor empiezo a hacer Un poquito de fachada Para que veáis Más o menos Cómo va la vaina ¿Vale? Vale Pero os pasaré el vídeo Para que estemos sincronizados Los tres O los que se apunten Claro Vale, eso está de puta madre Porque si no iba a ser un caos Venga, pues perfecto Así que damos Dale caña Genial, por cierto Hay que hacer también La misión esta Que es hacer casitas por aquí Mira, yo esta misión He aplanado casi todo yo Que no me toquen los cojones Que no me toquen los Nadie te toca los cojones Tranquilo Tus cojones están a salvo Pondré alguna casita y tal Para no dejarte todo el trabajo a ti Correcto Hace una casita Yo que sé Un algo Un algo Pero ya está casi completo Porque el terreno Tampoco es muy grande O sea, lo más importante Era aplanar y destruir El otro pueblo Que era asqueroso Ahora ya Son detallitos Sí, la verdad Y Violeta y Percha Se han dejado el tema De la estatua Muy bonita, debo decir Pues ahora le echo Un ojo en condición No, no, está muy bonita La zona, eh ¡Toque los cojones! Que nadie te toca No te preocupes Perdón, es que estoy Muy violento Tranquilo Venga, pues voy a hacer la base Por cierto, no era buena Por el evento de ayer, eh Increíble, eh No estuvo al nivel de rincras Pero estuvo muy bien Me alegra que te haya gustado, tío De verdad Madre mía Hostia, no Pero ahí tengo la montaña, eh Me va a tocar la polla, eh Me toca los huevos No, no, no Espérate que aún se lía aquí, eh Espérate Esto es un terrenazo, eh Amigos, la madre que me parió Mira lo que va a ser esto Pero no ¿Va a quedar? Si acabamos esto ¿Va a quedar? Algo histórico Podemos hacer aquí, eh Podemos hacer algo histórico, eh Diles que vayan a ayudar Amigos, la gente puede hacer Lo que quiera No presionéis a nadie Esto es Un problema mío Y pueden venir Cuando quieran Al igual que yo A lo mejor mañana Entro en tortilla Y no construyo nada Y me voy a rolear Esto es algo Que podemos hacer Cuando queramos Lo que pasa es que hoy A mí me apetece Estar de chills La verdad Que vengo de hacer Eventos y cosas Y estoy un poco Agobiado Me apetece estar tranquilo Y construir un poco En Minecraft La verdad Han sido días Muy estresantes Con la gente La verdad Me apetece estar tranquilo Y no escuchar a nadie Si puede ser A mí es que construir En Minecraft Para mí es terapéutico No soy un gran constructor Lo sé Pero a mí Picar Y construir Y farmear Es algo que me relaja Para mí es terapéutico Lo hago Cada noche Lo intento hacer una horita Yo me pongo Un poquito de musiquita Y me pongo a picar Y a veces pico Sin sentido Empiezo a hacer túneles Que luego no llevan A ningún lado Pero es algo Para mí es terapéutico Me relaja Me relaja muchísimo Por eso soy muy fan De ver a Paul A mí los streams de Paul Me gustan por eso Porque me relajo Viendo a Paul Tío Tranquilo Con su voz suave Hablando de bollas Mira la base Hierro, hierro, hierro Te escucho Una pregunta Una pregunta O tu dueño De Tortilla de la Banda Cuéntame En el terreno Que has demarcado En amarillo Sí ¿Se puede construir Lo que a uno Le salga de la macro santa? Lo que te salga De la macro verga Hostia, pero aquí Aquí hay cositas, eh Pero que eres pobre Mira ¿Qué quieres? Diamante, iron ¿Qué quieres? No, porque yo veo Yo veo hierro Y a día de hoy Es que ni me agacho A picarlo, la verdad Pues el día de mañana Cuando lo necesites Llorarás Yo no necesito hierro Porque tengo el amor de Jesús Ya, bueno Pero Jesús no paga con hierro, eh ¿Qué te parece Lo que es la base Del World Trade Center? Flipa 33 por 33 Vale, pero a ver Te escucho Pensemos bien Sí, sí, sí ¿Hacemos el World Trade Center Entero O solo las torres? Vamos a... Ah, vale ¿Te refieres a lo que hay alrededor Y toda la hostia? Claro Bueno, lo que había Eh... A ver Yo empezaría haciendo Una de las dos torres Y luego alrededor Podemos decorar un poquito Y demás Hacer las dos Es una paranoia O sea, estamos hablando De que esto va a tener Creo que son Doscientos y pico De pisos, eh El máximo Tiene que ser el máximo O sea, a escala Es imposible No, a escala no Porque tiene cuatrocientos Y pico No es posible No da Minecraft Pues sería Sería la mitad A escala me han dicho Que serían doscientos cuatro Concretamente No es tan alto, eh Hombre, doscientos cuatro Cuidado, eh No, pero si te paras A pensar en el límite Que hay arriba Creo que no es tanto, eh Mira, allí hay cofres Porque esto es una construcción De pueblo Es decir, podemos pedir Los materiales Ven Noventa y tres cero cuatro De hormigón gris claro Hormigón gris claro Creo que las torres gemelas Tienen sentido, ¿verdad? Sí Era gris claro, sí De hecho Hostia, cristal Va a hacer falta mucho, eh Va a hacer falta mucho cristal, eh Bueno, pues se pide Se pide más O sea, no hay problema Al ser algo Para el pueblo Se puede pedir Si fuera algo Para tu casa Pues no Mira, ¿has encontrado Un vídeo o algo? Para poder replicarlo bien He encontrado vídeos Pero que no me acaban De convencer Creo que vamos a tener Que improvisar un poquito, eh A empezar la obra maestra Ya se pone a picar En traje, el hijo puta, eh ¿Cuál es el código De los cofres? Eh, noventa y tres cero cuatro Todos Vale, guten, 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 guten Nada, nos sacamos la chistorra aquí, eh Hacemos la base de cuarzo River, ¿qué opinas? Toda la base de cuarzo, ¿verdad? Porque esto sería el vestíbulo ya, ¿verdad? Claro Efectivamente Pues yo metería un cuarzo No sé si chiselado quizás O normal Yo lo metería liso, ¿no? Sí, liso mejor, creo yo Yo creo que puede quedar un memorial Muy bonito, la verdad En mi opinión Y tampoco Tampoco es que haya mucha gente Que hace ese tipo de homenajes No, no sé por qué Nada, pero porque también es tema sensible La gente lo ve, no sé Con unos ojos un poco Sí, les da como cosilla Pero yo creo que es bonito Hacer un Un tributo, ¿no? Claro, coño Yo no lo veo No sé Yo no veo que sea algo malo tampoco A mí al contrario O sea Me parece bonito Es una forma de que no caiga en el olvido Exactamente Pero sí que es verdad Que a la gente le da como cosilla Lo entiendo Porque pasó algo terrible En estos edificios Pero vamos Yo creo que es bonito Hacer un tributo Tampoco es que estemos haciendo La torre Trump, ¿sabes? Exactamente De hecho Lo que se podría hacer también Es una Cuidado Un marco Con el nombre de todas las víctimas Como Como se hizo antaño Podemos hacer alrededor de la torre Poner como una foto Muy grande Como tienen puesto En el En el Exacto En el de verdad Que yo fui Y están todos los nombres Con una placa de metal Cuidado, ¿eh? Eso es Eso debe quedar precioso Ok Lo hacemos liso Y a chuparla Todo esto Los cristales tintados de negro, ¿no? He intentado buscar fotos De Del World Trade Center Pero es que no veo ninguna Los cristales, cabrón A ver si tú cuentas alguna foto Vale Ya tengo cuarzo liso Voy poniendo Si te pillas la varita de simetría Todo lo que lo hagas Se copia al lado Y ya tienes las dos torres Sí, pero eso Eso estaría chetadísimo La gracia de estos retos Pues es construir De toda la base entera ¿De cuarzo? Sí La base sí Esto es el vestíbulo Aquí haremos pues una recepción Habrá que hacer ascensores Nah, esto es un dolor Un dolor de ano denso Pero bueno Puede quedar muy bonito Esto es Minecraft, ¿no? De estas cosas que cuando acabemos Igual estamos orgullosos y todo ¿Harán ascensores? Sí Tanto que haremos ascensores Sí, 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 sí Y como es algo para el pueblo Podemos pedir ascensores De estos administrativos Que tienen motor como ilimitado Y da las gracias De que nos dan los materiales, ¿eh? Para mi casa no No lo voy a hacer Me dirían que no Pero al ser algo Para el pueblo Pues sí que se pueden hacer Ascensores especiales Que no consumen energía Es con como Bueno, como Con el creativo, ¿sabes? Lo puedo decir a los... Te da las gracias De que nos dan los putos materiales Bueno, es que esto Con materiales nuestros, mi rey No podemos Nah, no se puede Sinceramente no se puede Creo que Paul se va a animar A hacer La Sagrada Familia Ya, bueno Pero eso ya es una fumada, ¿eh? Bueno, le daremos los materiales también Si se anima Yo he visto un vídeo De cómo quedaría Y es increíble Pero yo te digo Que no lo acaba en Tortilla 2, ¿eh? Lo digo en serio Es que eso es para hacerlo en creativo Correcto Volando y tal ¿Tú sabes la de hostias Que nos vamos a dar Construyendo esto? ¡Hombre! ¿Tú sabes la de veces Que vamos a morir aquí? Van a tener que hacer 300 andamios, ¿eh? Es que mira el edificio Va a quedar todo guapo, ¿eh? No, no, no Esto es increíble Hostia, con la iluminación No veas, ¿eh? Esto es muy grande, amigos Guay, yo me animaría A hacer todo el World Trade Center, ¿eh? Bueno, empecemos por una torre Que es esta Esto puede quedar increíble, ¿eh? Pero mira el material Brilla mucho, tío ¿Tú no llegaste a ver el World Trade Center en persona? No Yo tampoco Nunca Pero sí que lo vi en la tele Cuando ocurrió todo, tío Joder, madre mía Sí, hasta mi madre me ha enviado fotos Mira, y me ha enviado mi madre, además La buena Mira, te envío por WhatsApp Grande, mi madre Yo lo veo más negro, ¿eh, amigos? El cristal Es que, ¿ves? En la segunda aparece como un azul oscuro Y luego en la primera es negro Yo lo veo más negro, ¿eh? Claro, en la primera es negro Pero en la segunda es azul A ver, probemos una cosa Eh, bloques de cristal 93,04 No A ver aquí 93,04 Madre de Dios Guay, hay que cincelar esto, ¿eh? Claro, claro Que habrá que cincelar Pero bueno, eso lo hacemos nosotros Eso es fácil Sí, sí, sí Eh Vale, esto es tintado de azul Normal Azul normal ¿Quieres probar con...? Yo, yo Es que lo veo más de negro, ¿eh? Fíjate ¿Llevas negro encima? No, pero pido negro Al menos para, para probar Lo van a poner ahora Y si... Vale, negro Y gris Vale, negro y gris Hostia, ya sé ¿Qué? El opaco ¿Ese cuál es? Eh, cristal opaco ¿Cristal opaco? Sí, sí, sí Hazme caso Hazme caso Hazme caso Ah, coño Que esto es verdad El opaco ¿Cristal opaco? Es de Minecraft A ver, probemos ese Claro El opaco Que además no hay que cincelarlo Cristal del Paco, ¿no? Exacto De Paquito ¿Cristal de medianoche? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Eso es mod, ¿no? ¡Culo! Hostia, transparenta mucho, ¿no? Cristal de medianoche ¿Qué es esto? Hostia Blue Skies No sé ni qué mote es este Es bonito, ¿eh? Puta idea ¿Y esto se puede hacer paneles? A ver Incluso mejor, ¿no? Sí, sí A ver Y este es vanilla No se pueden hacer paneles con Paco Para que lo sepas Cagaste Hacemos de bloque Que no va a quedar bien Hostia, lo que se podría hacer es el Hostia Se podría hacer Panel con el opaco Pero usando el frame Ojo, el gris Ojo, el gris tampoco está mal, ¿eh? Y este sí que podríamos hacer paneles A ver Este es gris A ver, el que más me gusta ¿Para qué te voy a engañar? Probablemente es el Paco Pero No se pueden hacer paneles con Paco, tío La única manera es usar el frame Es la única manera No hay otra Con el frame haces paneles Y lo vas rellenando de opaco Nah, pero eso es un dolor de pelotas, ¿eh? Nah, nah, eso es una puta fumada Eso es fumar mucho porro Pues Tenemos Diferentes opciones El gris O el de medianoche El opaco, olvídate Qué gran decisión esto de los cristales Yo diría gris Yo diría gris Creo que en el tutorial no eran paneles Eran bloques ¿Seguro? Si son bloques podemos poner a Paco Paco es el mejor Y además no se rompe el cabrón Madre de Dios bendito El tuto que acabo de encontrar Hostia puta ¿Ponemos bloques y ponemos a Paco? Sí Yo creo que usan Es que en algunos sitios usan panel y otros bloque Vale, tengo una idea Cuando tengamos que usar paneles Usaremos el de negro o el gris Y por lo demás Paco Claro Venga, va El cristal opaco ya está Fantasma Hemos decidido Cristal opaco Y también ¿Cuál has dicho? Eh Panel negro o gris Negro Gracias Dato importante que me acaban de dar El cristal opaco No deja pasar la luz Pues GG Es que dentro va a estar más oscuro Va a estar oscuras Como una cueva Tía puta, tío La decisión de Sofía, te lo digo A ver, es que si ponemos gris Creo que va a ser muy monocromático Vamos a ponerlo negro, tío Cristal negro, por favor El opaco no deja pasar la luz Sentimos las molestias Nos arrepentimos No pasa nada No pasa nada Si esto Pim pam Spawn y ya está Vale Entonces los bordes Lo haría con bloque de hierro Y el resto de hormigón Por si te fijas las torres En cada punta Es blanco Podría ser de hormigón blanco O de bloque de hierro Bloque de hierro Es muy blanco Lo único que es reforzado Sí que es verdad Que se pone un poquito más sexy El negro está guay, tío Yo creo que da el pego Y además deja pasar el sol Está guay, está guay Da el pego, da el pego Vale Tengo que mirar el vídeo Porque los pilares Los han hecho así, ¿no? Imagino Así Le ponían una separación De unos cuantos bloques Espera Pero eran muy estrechos Los pilares de las torres gemelas Debería ser algo así A ver Sí Claro No Vale, veamos ¿Cuántos bloques son? Has dicho 32 de ancho, ¿no? 33 33 33 Claro, la separación era de uno A ver Creo que el vestíbulo Ya te voy haciendo spoiler Eran seis de alto Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Pero lo estás mirando En un tuto de YouTube? Sí Vi un vídeo Y aún me acuerdo Era Creo que Creo que el vestíbulo Era algo así Así de alto Pero Luego son dobles Vale Ya lo tengo Creo que va otro detrás Así Era Eso es Así sería la entrada Más o menos Y luego iban Dos cristales Pero serían bloques No paneles Vale Entonces Creo que era así Estoy haciendo pruebas Eso, ¿no? Esto no Hostia El del tuto lo hace con piedra, ¿eh? Sí Pero ese es un pringao Que no tiene mods No está en el siglo XXI Vale Entonces Vale Por lo que estoy viendo Es uno de separación Entre cada hormigón, ¿no? Hasta Hasta el final Y si A ver así con profundidad Espérate, espérate Sí, sí, no Tiene que haber profundidad Así, ¿eh? Cuidadito Es así, es así Es así, ¿eh? Cuidadito Son tres bloques Eran tres de hormigón A ver, voy a probar con tres Hoy es día de pruebas Para luego construir Hoy toca probar todo Y tomar decisión Pero ahora mismo Es determinar un poco Cómo montar Correcto Luego ya es construir y construir Hoy es Bueno Cositas Eso es Que haya profundidad Tanto por delante Como por detrás Así Exacto Así está bien Creo que es así Que la profundidad Se vea tanto fuera Como una vez Estés en el vestíbulo Que por cierto Queda muy bonito Tú imagínate esto Pero Doscientos bloques Nos puede quedar algo precioso Lo digo en serio, ¿eh? Va a ser gigantesco esto, ¿eh? Nos puede quedar algo Muy precioso aquí, ¿eh? Pero ojito Espérate Porque las columnas de abajo Parece que tienen Separación de varios bloques, ¿no? O voy fumado O sea, no empieza así A ver, es que no me acuerdo Claro, o sea, la base El vestíbulo Déjame que localice el vídeo de nuevo Un segundo Yo tengo este Espera, lo pongo en el En el canal de En Isla Verde, por ejemplo Si quieres Bueno, empezamos bien Con el tutorial de Reborn, ¿eh? Empezamos bien, ¿eh? Madre de Cristo Los dos están guay, ¿eh? La verdad Sí Pero a mí mejor El 44 A ver ¿Esto qué es? ¿El coliseo romano? Creo que me gusta más el mío, ¿eh? Me parece O sea, ya fuera de bromas Aparte que este lo hace con roca Es pobre este chico Claro, es que este chico El problema es que es pobre, tío Honestamente Me parece que mi tutorial Es más parecido Al World Trade Center ¿Esto va a quedar? Pues le metemos una separación De un bloque Y a chuparla, ¿no? Yo creo que vamos Que es de uno Sí, sí, no Es de uno, es de uno, ¿eh? A ver Claro, o sea Esto ya está construyendo Espérate que lo acaba hoy Vale Y la entrada sería Por el otro lado Claro Efectivamente La entrada principal Sería aquí enfrente ¿Y aquí qué va? ¿Y en los laterales qué va? ¿Aquí qué iría? ¿Todo esto? ¿Aquí qué va? Creo que va el pilar blanco, ¿no? Claro Porque las entradas Lo tengo claro Son O sea, pone algo así en el tuto Como un pilar así enorme ¿Sabes? O sea, que va a ser más grande De lo que creíamos ¿Sabes? Es una cosa así, mira Madre de Dios Y aquí el pilar blanco Que va hasta arriba Pero claro Esto es por fuera Qué movida, chaval Qué movida ¿Hacemos primero la entrada Y la hacemos Mirando a la sirena? Sí, dale Claro, lo de los pilares por fuera Claro, luego lo tapa aquí O sea, es más amplio Que 33, ¿eh? El pilar es más adentro Puede ser que el pilar Sea por dentro Espérate Cuidado Que el pilar puede ser Que no esté a rán de aquí Sino más adentro Deja de mirar Madre de Dios Me quiero morir El centro del cuadrado Es aquí Vale, por fuera Vale Y luego Así Eso es Eso es Pilla un poco aquí Otro poco aquí Aquí Aquí, aquí, aquí Eso es Ahí va Vale, así Esto sería la esquina El centro está en la esquina Esto tiene que ser simétrico A ver Espera Y ahora Está en el tutorial, ¿eh? O sea, lo estoy haciendo tal cual el tutorial Porque a lo mejor en notas Mirad ¿Lo veis? Lo he hecho a otra escala, ¿eh? Así de simple Luego van a coger losas de piedra Este material Ustedes dirán Las losas de piedra Losas de piedra Esto ya lo hacemos Como nosotros queremos Y en el medio Justamente al lado Vamos a poner uno de esto Y esto lo vamos a elevar Bueno, no Así de verdad Vamos a comenzar poniendo uno Dejamos uno Y así de simple Ahora cogemos la piedra Y volvemos a hacerlo De tres por tres ¿Ok? Lo mismo de la otra esquina De tres por tres Ok Y ya está Básicamente ya tenemos La parte exterior hecha Vale Está haciendo la entrada Queda simétrico, ¿eh? Está bien Esto Uno, dos Tres, cuatro, cinco Y seis ¿Ok? Seis bloques Uno, dos Tres, cuatro, cinco Sí Vale En total No, no, no Estás bien, ¿eh? Estás bien Ah Entonces Pero falta Te ha faltado dejar Eso es El hueco de la puerta Claro, claro Aquí ya es la entrada Esto es elevarlo Así Y esto sería Dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Puede locos! ¿Cómo queda esto? ¡Puta madre! Va a quedar aquí una cosa Que vamos a flipar Cuando acabemos esto Queda de locos En verdad, ¿eh? Y espérate Que no hemos hecho nada Dos, tres, cuatro Ya toma forma Y no hemos ni empezado, ¿eh? Va a quedar muy bien esto, ¿eh? Y solo van Cuatro pilares de mierda Imagínate cuando esto tenga Doscientos de alto Esto va a ser enorme Esto va a ser un bicho Pero un bicho Pero un bicho que... Vamos a flipar Vale, los laterales Son muy fáciles Salí como está hecho, ¿no? Escuchia 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 Creo que van Cinco cristales Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y aquí ya va Creo que el suelo Del siguiente piso ¿Me explico? Sí Que no sé qué será Que va por dentro Eh... No se ve, ¿eh? ¿Cómo que no? Tendría que ir así Claro, porque... Tendría que ir así Mira Pero ves que sale por fuera O estoy ciego ¿Cómo que sale por fuera? Ah, no, coño Vale, en la base Si te fijas A esta altura de aquí Sale algo Como trampillas ¿Lo ves? O voy doblado Queda algo más oscuro Sí, sí Olvídate del bloque Puede ser que incluso Ese bloque fuera gris, ¿eh? Para no desentonar Cuidado A ver Nada, muy monocromático, ¿no? Ahí habría que meter otro material Claro, porque yo estoy viendo O sea, en el tuyo, ¿eh? Que en la base Ponen entre cada pilar Una trampilla o algo A ver, espera Tengo el vídeo en la otra pantalla Ah, cuidadito Cuidadito Claro, así Cuidadito este efecto Claro, así, sí ¡Ojo! ¡Uh! Bonito, ¿eh? Me gusta Voy a probar una cosa Espera Cuidadito No está mal, ¿eh? Cositas A lo mejor me fumo cuatro porros Cositas Me acabo de comer ya ¿Me quedo una hora? Santa madre de Dios Es que uno empieza a hacer mierdas De estas, tío La madre que me parió ¿Hola? ¿Qué coño es eso? ¿Hola? ¿Qué coño eres? ¿Qué coño eres? No habla El hueco en medio Ahora lo hacemos Ahora lo hacemos Hueco en medio Tengo que mirarme el tuto Quiero subir el muro Para que dé la impresión De que estamos avanzando ¿Sabes? Luego hacemos los huecos Que sean necesarios Tú no te preocupes ¿Qué es esto? ¿Hola? Hola Lo que estamos haciendo aquí, chaval ¿Pero qué es? ¿El One World Trade Center O una torre gemela? Una torre gemela Bueno, sin gemela, ¿no? Sin gemela Porque, claro, primero hay que empezar Por el inicio ¿Tú qué eres? ¿Qué es esto? Es pebabig ¿Pero por qué no habla? ¿Es tímida? Porque sí Porque es tonto ¿Hola? Se va corriendo Pero bueno No sé qué pasa Eh... Muy fumada esto, eh No, no, no Me acabo de fumar Tres porros, Tanifen Gua, chaval ¿Pero esto cuánto va a medir de alto? 204 Estás de puta coña No estoy de puta coña ¿Me oyes? Me acabo de fumar 15 porros, Tanifen Pero esto Ya lo veo, eh No, no, no ¿Cómo va a quedar esto, Tanifen? Buah, va a ser muy grande, eh Va a ser increíble O sea, son 240 bloques de altura, ¿no? 208 Perdón, me he equivocado 208 de altura Buah, ¿y el material y todo colgado? No, no Eh... Al ser grupal Y para el pueblo Lo podemos pedir Paul quiere construir la Sagrada Familia Ya le he dicho que le damos Todos los materiales que quiera Hostia Si un día te aburres Puedes venir, eh ¿A qué ayudar? Claro ¡Uh! No, no Mira esto de frente River River Esto va a quedar Esto es una puta locura Esto va a quedar Increíble Es una puta locura Va a costar más trabajo Rellenarla Que hacerla por fuera, yo creo Bueno, pero dentro Bueno, haremos Yo que sé Cosas Un centro comercial Habrá que hacer cosas Da para hacer hoteles, eh Te lo digo No, no, no Yo me pondré una consulta aquí Buah, mi consulta de chismólogo En el World Trade Center Es que... No, pero aquí puedes tener Aquí puedes tener todos los negocios Con el tamaño que tiene esto Ah, me puedes traer aquí Si quieres una sucursal De Empeñame esta Estaría bien Para vender aquí en Pueblo Hombre, por supuesto En Pueblo Verde, eh Y haremos ascensores No, esto va a ser Esto Ya era hora de que Pueblo Verde Trabajara un poquito, eh No, no, está bien Mucho rol, mucho rol Pero trabajar poco La de trabajar no la sabemos La estoy aprendiendo ahora Ya te la sabes A ver La sucursal aquí me gusta, eh No, no, va a que... Oye Vas a tener 208 pisos Para elegir Cual quieres No te preocupes Ahora sí Acabado así La primera O sea, el vestíbulo Voy a ver que hay que hacer Un hueco en la columna Un segundo Uf Se va a parecer mucho, eh Se va a parecer mucho Al Trade Center, eh Se va a parecer un montón, eh Se va a parecer un montón, eh Y ahora sí que es Top arriba, ¿verdad? Una vez aquí Dejando esta diferencia Creo que es top arriba, ya Auro, me puedes pasar el tutorial Y os ayudo Sí Está En Isla Verde Discord Y apunta Los cofres 9304 Pensaba que iba a ir más lento Pero mira No, no, no Tú te estás viniendo arriba, eh Hombre, yo me estoy flipando Ahora mismo, eh No, no sé ni dónde coño Nos hemos metido, eh Qué necesidad había Ninguna Esto es una movida, eh Nah, nos hemos fumado Un porro, amigos Nos hemos fumado Un porro Nos hemos fumado Un porrito riquísimo Riquísimo el porrito No, no, no Espectacular Esto es increíble Esto es... A ver, va a quedar muy bien La verdad Va a quedar Muy bonito Pero... Pero a qué precio, ¿no? Va a... Bonito va a quedar Eso no me cabe duda De que vamos a estar Ante una construcción Bonita Y sexy Pero a qué precio También te digo, eh Esto son... Esto que veis Son tres pisos Uno Dos Y tres Son tres pisos Una torre gemela Estamos haciendo Una Porque las dos Acabaríamos completamente Locos No se puede No, no, no Pero escúchame ¿Qué tenemos el vestíbulo Hecho de las dos De las dos gemelas? Mira ¿Qué tenemos el vestíbulo Hecho? ¿Pero qué cojones, tío? ¿Qué hemos hecho el vestíbulo? Aquí una recepción Unos ascensores Esto va a ser increíble, eh Y habrá que hacer también Escaleras de emergencia Por si no quieres usar el ascensor Yo las haría... No es tanto, eh Treinta y tres de ancho Parecía mucho Pero cuidado Tampoco es tantísimo, eh Mira hacia arriba ¿Qué está haciendo? ¿Lo que sería? ¿Qué hace el drogado? Mira, es que no puedo ni centrarlo Mira, mira ¿Y cómo baja? Hombre, se va a matar Lo levantaremos y ya está Lo levantaremos Siempre deberíamos llevar Un cubo con agua Como por ejemplo Iba a decir Como este que llevo Pero no No lo llevo Cubo con agua Importante Para el próximo día Importante Voy, voy, voy Que no lo había ni visto El puto bicho este de la noche Me ha matado, tío El dragón ese Me cago en Josh, tío Estaba contando hasta 208 Pues mira que estabas alto, eh Me cago en la puta Contar otra vez Vamos a dormir ¿Llevas saco? Así no sale el dragón de mierda Ese de asqueroso Esto es lo que más me gusta De Minecraft, tío He puesto la altura Arriba del todo A ver, que he perdido el ritmo No, así no era Todo mal Un poquito más para aquí Así Así Oye, para ser un día Ha habido avances, eh Para ser solo un día Bueno, de hecho Ni un día Ha sido un Bueno Parte del día Esto es la 200 Y eso sería A ver cómo queda Cagón Nah, es que me voy a matar ¡Ajá! Eh Eh Que te has cagao Que me quedaba sin agua A chuparla Madre de Cristo Me estás jodiendo las vistas Madre de Dios Madre de Cristo El agua Nah, el water drop Este no sé si es rentable Porque baja tan lenta El agua, tío Madre de Dios Aquí que baje ¿Dónde nos hemos metido? ¿Dónde nos hemos metido, Zorman? A ver Imponente va a quedar Si esto tenemos cojones A acabarlo Puede quedar algo muy guapo, eh Las cosas como son Si lo acabamos Puede quedar algo Que digas Coño Menuda construcción Tienen estos hijos de putilla En el pueblo Un World Trade Center aquí Por toda la cara Por toda la cara Yo creo que esto Menos tiempo del que yo creía Yo creo que esto A ver No me atrevo realmente A decir una cantidad de tiempo Pero menos De lo que os creéis Vamos a construir esto, eh Yo creo que esto La fachada Y, o sea Todo vacío Sin nada dentro Una semana Y luego sí Habría que Pues empezar a Bueno, es que aquí De hecho No sé dónde estaban las escaleras En el World Trade Center En la realidad No sé si estaban en el medio Pero igual aquí hay que hacer Unas escaleras así Que suban Hasta el último piso Y que atraviese Por aquí, eh Luego hay que poner aquí Una recepción Eh Una locura Lo que hay que hacer aquí Pero la fachada Y esto Así todos los pisos Seis días Bueno, poquito a poco Cada día Pues si nos sobra Una horita Construiremos Pero claro Yo voy a seguir Roleando Y creando aventuras Y tocando los cojones A la gente Pues es lo Básicamente lo que me gusta a mí Se me ha acabado el tiempo Hoy no me he enterado del tiempo De verdad Cuando uno se pone Cuando te ciegas A construir En este juego Te vuelves completamente loco De verdad Y es que se me ha acabado el tiempo